Buenas noches, ¿qué te trae hoy a Los Gardel? Acompañar a la industria de la música de Sudamérica, de Latinoamérica, mis colegas, mis compañeros A celebrar que tengo, casi después de una década, acabo de editar un disco Así que para el año que viene, yo a Los Gardel lo recibí cinco veces Así que espero volver a estar entre los nominados ¿Qué trae el disco nuevo? Trae, digamos que la biografía de mis últimos diez años de vida Si te tengo que decir quién gana el oro, quién es tu estadística Si Abel Pintos no lo ganó, quizás es Abel y si no es Luciano Gracias